La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es lluego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.